Música Evitar el ausentismo escolar de alumnos y maestros es uno de los caminos más eficaces para formar profesionales de derecho, destacó Heriberto Huerta, alumno de la centenaria institución, al conmemorar el 214 aniversario de los estudios de derecho en Michoacán, que se empezaron a impartir en 1769. Con un solo objetivo, llegar a ser los profesionistas, los juristas que nuestra entidad merece, ¿cómo habremos de lograr lo anterior? Comprometiéndonos en primer lugar a evitar el ausentismo escolar, tanto de nosotros como estudiantes, como de los profesores que nos imparten clases. El maestro Jorge Álvarez Banderas reconoció los antecedentes históricos de la actual Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. Doscientos catorce años han transcurrido de haberse inaugurado los cursos de derecho en nuestro estado. Ciento dos años después, se hacía la declaración formal de la reinauguración de los estudios de derecho, ahora como escuela de jurisprudencia de Michoacán. Gran avance y de gran ayuda ha sido el estudio de derecho de la sociedad actual, sin embargo, aún es el motivo de controversia el ejercicio de esta ciencia, pero sujetarse a él evita pleitos, señaló el rector de la Universidad Michoacana. De lo contrario, podemos caer en el error de creer que tenemos la razón y entonces entrar en una polémica o en un pleito, que además con mucha frecuencia afecta a quienes no tienen nada que ver en la querella, como son siempre desgraciadamente o casi siempre los estudiantes. La Facultad de Derecho ha sido gran trascendentaria en la vida de Michoacán y de México, ya que grandes figuras de la jurisprudencia han pasado por las aulas de la institución. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa COSAR TV